Hola, les presento al señor Dedo. Qué bruto Dedo, qué tonto eres. Eres un verdadero imbécil. No puede ser que cometas tantos errores por cientos de miles, por millones, todos los días. No manches, Melissa, me voy a ver un super mamila. Van a decir que le ando haciendo al compayito. Qué idiota eres. El Dedo no soy yo, el Dedo es él. Un ente independiente y no dependes de mí, ¿verdad? Dice que no. ¿Errores de Dedo? ¿Cuántos conocen ustedes? ¿Cuántas veces el día de hoy les dirán, ay, bueno, un error de Dedo? Miren, para muestra bastan tres botoncitos. Traigo aquí un comunicado del banco HSBC. Está firmado por el representante legal, ¿eh? Bueno, y dice que en caso de no proporcionar la información correspondiente que se está solicitando, HBSC. Ah, perdón, ¿qué no era HSBC? Se reversa el derecho de tomar las acciones que considere, en lugar de considere, lo escribieron con C, necesarias. ¡Ah, caray! Dedo, qué imbécil eres. ¿Tres errores en un comunicado de HSBC? Otra muestra. Estos se gastaron una lana en hacer su anuncio, contrataron una agencia de publicidad, gastaron en arte, tuvieron que comprar espacio en el medio, en este caso un periódico caro, ¿eh? ¿Ya vieron lo que dice? Están anunciando la Expo Mueble Internacional Invierno. Se celebró en Guadalajara. Y dice, la mejor y más grande feria de muebles y decoración en Amérsica Latina. ¿Ustedes saben dónde queda Amérsica Latina? Tú sí, ¿verdad, Dedo? Eres un imbécil. Amérsica no existe. Error de Dedo. El otro día estaba yo desayunando en un pueblo mágico y en un muy buen sitio para desayunar. Se llama El Garambullo, en San Miguel de Allende. Me dieron la carta, esta. Y dice aquí, El sabor de Garambullo en tus ocasiones especiales. Nada más que pusieron ocasiones con C, especiales. ¿Quién cometió el error? El Dedo. No el que escribió el texto. No el que lo mandó imprimir. No el que tendría que haberlo supervisado. No. Error de Dedo. No. Como si Él estuviera separado de mí. El Dedo. Soy yo. Cuando se dice, Error de Dedo. Es como si quisieras disculpar tu torpeza, tu ignorancia, tu descuido, tu falta de atención, echándole la culpa a un Dedo, que eres tú. Mira, Dedo, muévete. Dedo, acompáñate de otros cuatro. Dedo. Saluda. Entonces, ¿por qué le echas la culpa al Dedo? Cuando eres tú el que está cometiendo el error. La voluntad es una de las facultades sinatas que tenemos. La voluntad te permite centrar la atención. Y solamente se crea aquello que se atiende. Cuando tú centras la atención en algo, seguramente esto se creará. Está comprobado. Si tú no pones la atención en lo que estás haciendo, vas a cometer errores. Cada vez que hagas algo, cada vez que escribas algo, cada vez que tengas que entregar un trabajo realizado, antes revisa que va bien hecho. para que no hayas cometido errores voluntarios, de manera distraída. Es tu voluntad cometerlos porque no pusiste la atención. Y me podrás decir, ay, señor Gordova, no manche. Errar es de humanos. Errar sin hache. Porque si fuera con hache, sería error de dedo. Y sería entonces poner herraduras en los animales, en las pezuñas, sobre todo en los caballos. Errar sin hache es de humanos. Y yo digo, sí. Errar es de humanos que no ponen atención en lo que están haciendo. Que no supervisan el trabajo que deberían haber supervisado para corregir los errores que se están cometiendo. Así que ahora ya lo saben. Si quieres echarle la culpa al dedo, no se te olvide que el dedo eres tú. Soy Víctor Gordova. Hasta la próxima. Quédense en YouTube y chequen imagenpublica.mx